Si esto está traído por el mano, a lo mejor es que lo lleváis. Es decir, no tiene fecha de conocida. No, cruzas. Nunca los probéis, pero... En jornadas de actualización para profesores de botánica y demás sí que los cocinamos en revuelto y gusta, pero cruzas de la verdad nunca los probéis. Una cosa que tienen las algas es que no los hay venenosos. A diferencia de los hongos, no hay que saber mucho. Puede saber a rayos, pero más daño que eso no debería ser. De hecho, cuando se abre, son las semillas negras que parecen... Semilla negra, esto y todo, parecen experimentos de tona. ¿Y carraspique? Estas son las semillas de la sección. Y arroz. ¿Cómo se llama la morada? Iberis procumbens, solo tiene nombre... Iberis. Sí, pero es Iberis procumbens. Hay Iberis así de especies, pero esta es la procumbens, que está focalizada. Las zonas de Duna, por favor, son importantísimas. El nombre de la Amadiga auténtica. El Icrissum picardi. El Icrissum picardi. Si quieres...